Las quintas jornadas sobre ámbitos y perfiles profesionales del educador social que se han presentado hoy lunes en el campus, ensalzan a Ceuta como un lugar con una gran proyección para los profesionales de esta rama universitaria. Durante la presentación recordaron la inclusión de este perfil profesional en el sector público y privado, ganando posiciones en pocos años hasta el punto de encontrarse en ámbitos tan importantes como el educativo o los servicios sociales, entre muchos otros. Desde el punto de vista de la ciudad, alabaron la preparación con la que salen los graduados de la UGR en el campus de Ceuta e invitan a que descubran los campos de trabajo que existen en el sector público. El campo de aprendizaje que se realiza dentro del área de menores es muy importante. Yo desde aquí invito a todos aquellos chicos y chicas que quieran conocer este ámbito, que se dirijan al área, porque creo que la experiencia luego les va a resultar muy beneficiosa. Igualmente, también es muy enriquecedora todas las situaciones que se dan en el ámbito también de servicios sociales, porque en el ámbito de la exclusión social, de la inclusión social, del área de familia, el ingreso mínimo de inserción social, son también competencias muy importantes donde se palpa y se vive día a día la realidad social de nuestra ciudad, que es una realidad compleja. Y es que tal y como compartió el director provincial de Educación, Javier Martínez Alonso, Ceuta tiene unas peculiaridades que ponen en alza la figura del educador social. Aseguró que pocos lugares tienen un campo de actuación tan amplio como es el de Ceuta. Reconoce que hay muchos colectivos en riesgo de exclusión social, así como en una importante labor para trabajar en pro de la inclusión cultural, así como de las necesidades especiales de algunos grupos. Esta sociedad compleja, la nuestra, que tiene un alto colectivo en riesgo de exclusión social, y también hay un ámbito multicultural, intercultural, diríamos, al que están dirigidos o al que deben los educadores sociales. Por lo tanto, pocos sitios, pocos lugares en nuestro país donde los educadores sociales tengan mejores perspectivas de futuro. Además de los campos de trabajo que ya están cubiertos, hay nuevos espacios en los que debe aparecer la figura del educador social y en ese sentido Martínez hizo referencia al absentismo escolar que supone una preocupación tanto para la ciudad como para el ministerio. Aunque los niveles de absentismo han ido creciendo lentamente, desde esta dirección contabilizan en 200 los alumnos de primaria que se ausentan de clase y en 100 los que ya están en la ESO, cifras que no pueden pasar desapercibidas para las instituciones implicadas. Ya no son cifras que hay que desechar, hay que ponerse manos a la obra y empezar a trabajar todas las instituciones implicadas, desde la Dirección Provincial de Educación, la Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Servicios Sociales, a través de otras fuerzas que tienen que intervenir, que a veces es, como sabemos, la Policía Local o la Policía Nacional, y también la Fiscalía de Menores. El absentismo es una tarea en la que los educadores sociales tienen que tener también una labor y una función preponderante. Las jornadas se inauguraron este lunes y continuarán también durante mañana martes, con una serie de conferencias que tratarán el perfil del educador social desde todos sus ámbitos de actuación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.